hola chicos el día de hoy les tengo que explicarle algunas cosas de lo que me pasó hoy día por ejemplo hoy día subí un vídeo de pech mode la canción heavy entonces qué pasó que tuve que eliminar el que tuve que eliminar la canción en youtube en primer lugar fue por problemas de autores y no sé cómo se llama entonces no me permitieron dejar que grave o sea que suba el vídeo entonces qué pasó que por derecho de autor tuve que tuvo que borrar el vídeo de la canción que subí recién hoy día y ya sé que ustedes vieron en la transmisión esa pero lamentablemente por problemas de derecho de autor tuve que borrar el vídeo de la canción entiende que cuando tú subes vídeos te ha pasado que que te mandan esa cuestión derecho de autor y te pide que tiene que que tiene que borrar el vídeo entonces eso mismo pasó hoy día que por derecho de autor tuve que borrar el vídeo de la canción de pech mode heavy bueno ustedes entienden ustedes tienen lo que significa todo esto bueno por derecho doctor tuve que borrar la canción heavy bueno ustedes saben cómo se siente uno cuando recién se enteran que le eliminaron sus la canción y eso mismo me siento yo estoy triste por lo que pasó porque si no hubiera sido ese problema de autor ese vídeo seguiría estando en youtube pero por derecho de doctor tuve que borrar el vídeo y no sé cuándo la volverá a subir yo creo que esa canción va a tener que volver a subir cuando cuando no me aparezca problema de derecho de autor y si no me aparece ese derecho de doctor voy a volver a subir esa canción voy a volver a subir esa canción bueno eso es lo único que quería decirle y espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo adiós